¿Cómo te sabías que cuando la música? No ha empezado pues. Están ensayando, no sé si tienes que ir al ritmo de la música. ¿Cómo te sabías que cuando la música? ¿Cómo te sabías que cuando la música? ¿Cómo te sabías que cuando la música? ¿Cómo te sabías que cuando la música?